¡Hey! ¡Hola 3dimensioneros! ¿Qué tal estáis? ¡Feliz año nuevo a todos! Bueno, como sabéis bien, Howard Legacy está a la vuelta de la esquina y como buen experto del castillo os voy a dejar claras algunas cosas que hay entre el Legacy y el de Warner. Y todo esto es por el comentario de Alberto Luengo porque me pareció muy buen comentario y quería contestar por aquí y dice así. La sala que comunica el patio de entrada con el gran comedor, ese vestíbulo principal, es muy parecida al que se ve en el gameplay de Howard Legacy. Me encanta ver como incluso dos años antes te has anticipado y muchas de las áreas del castillo que has diseñado siguen una lógica que más tarde han usado los desarrolladores del juego, como las salas comunes más grandes. Un vídeo quizás de las similitudes entre tu modelo y el que se ve en el gameplay, o demás cagadas arquitectónicas en el nuevo gameplay. Veo muchos fallos a nivel de diseño y contexto histórico en el nuevo que han sacado. No quiero ser el típico purista, pero se han alejado muchísimo de Howard del estilo gótico-neogótico inglés al que estábamos acostumbrados. Y no lo veo tan cercano y acogedor como en tu modelo o en el de las películas. Enhorabuena por tu trabajo. Amo tu canal. Bueno, en primer lugar, te doy las gracias por apoyarme y comentar. Para mí significa mucho todo este apoyo. Si no, no podría seguir haciendo estas locuras que tanto me gustan hacer. En segundo, tengo que ser un poco tiquismiquis, porque comentas que me adelanté dos años al vestíbulo de entrada del castillo. Quería aclararte que no son dos años, sino más de tres años. Si veis el vídeo de Gryffindor, lo lancé el 1 de septiembre del 2019. Saber que en enero del 2019 ya tenía ese vestíbulo modelado, además de las otras alas comunes. Así que sí, me adelanté tres años de avalanche. Bueno, sobre la lógica del castillo, tengo que ser algo tocanarices. Tanto el castillo de Warner como el castillo de Legacy son enormes y ambos son completamente diferentes. Ninguno sigue una lógica medianamente buena, ni siquiera las alas comunes, comparándolas con el canon original literario. Verás, mientras que el castillo de Warner tiene un terreno nivelado en la zona del viaducto y la entrada del patio empedrado, por ejemplo, para ni irnos tan lejos, el Legacy tiene una entrada muy amplia con unas escaleras hacia el viaducto, que bueno, tiene un diseño bonito, pero comparándolo con el original, no. Además, la zona está desnivelada y me recuerda un poco a los bocetos de Stuart Craig, quien fue el creador de Hogwarts en las películas y podemos ver alguno de sus concept art principales en su Instagram. Y eso es por decir alguna cosa. También dices que ves muchos fallos a nivel de diseño. Bien, todos sabemos que desde Harry Potter y la piedra filosofal hasta Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el castillo ha sufrido enormes cambios, que algunos son muy visibles y otros no son tan visibles, pero el diseño, la estética y base se siguen manteniendo siempre igual. Y ahora el castillo de Hogwarts Legacy se va mucho más de lo que estamos acostumbrados, de ese estilo gótico inglés. Y nos vamos a un medieval de siglo XV o peor. Además, que torres, edificios, escaleras, puentes, etcétera, lo han rediseñado muchísimo más y es un Hogwarts que a mi parecer es de otro universo. ¿Por qué digo esto? Bien, digo esto porque por ejemplo el cobertizo no es como lo pintan. El gran comedor es más ancho que el original y dentro ni hablemos. Donde está la torre de Ravenclaw realmente está en otra zona. El invernadero no está en la parte inferior delantera del castillo. La lechucería no es así. No hay ninguna estatua en el patio de Ravenclaw. Solo hay una y es un sistema solar o parecido. Tampoco la hay en el patio exterior. La torre de astronomía está en otra parte mal ubicada. Ah, y si mi intuición no me falla, ya también dices ver fallos sobre el contexto histórico. Podríamos volar o interactuar con dragones en el 1800, que es donde se desarrolla la historia. Y lo digo porque en el trailer, cuando vemos la parte del quidditch, hay un alumno con un dragón verde abajo como si le hiciese algún cuidado o algo, pero espera. Recuerdo algo de eso en el canon original de Harry Potter y la piedra filosofal. Cuando Hagrid tiene a Norberto y Hermión le suelta un dato muy curioso. Dice que los dragones se prohibió su domesticación en 1709. ¿Cómo? Es decir, que Avalanche le salta el canon por el forrete, pues ya lo veis. Y bueno, si queréis un vídeo con los fallos de las alas comunes, acuérdate de suscribirte y reventar el botón de like, y si llegamos a 20 likes será el próximo vídeo que traigo al canal. Y esto ha sido todo. Espero que os haya aclarado algo más. Muchas gracias por estar aquí y que la magia os acompañe. ¡Suscríbete!